Vamos a hablar de un verdadero problema, las motos, los accidentes, se llevan siempre la peor parte, hay un relevamiento. El 70% de los siniestros de tránsito en Rosario son protagonizados por motociclistas, por eso se están barajando nuevas medidas para generar conciencia en Rosario. Sobre este tema convocamos a Marcos Vizcarra para que nos cuente más detalles. Buen día señor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va Gustavo? Buen día para todos. Gustavo, ayer hablábamos de un síntoma bueno que era el aumento de la movilidad y eso se traducía en el aumento de la facturación, de la actividad comercial. Bueno, con las aperturas y las flexibilizaciones y el aumento del tránsito, volvieron a aumentar los siniestros viales. Lo decías en el adelanto, 7 de cada 10 accidentes de tránsito en Rosario tienen como protagonista, por lo menos a un motociclista. Gustavo, Rosario es una ciudad que tiene en su parque automotor más de 700.000 vehículos. El 27% son motos. Estamos hablando que hay casi 200.000 motos en la ciudad de Rosario. Fue lo que más creció en la última década de camionetas, automóviles particulares y motocicletas. Fue el sector que más creció en los últimos 10 años. Creció un 100% en la última década la cantidad de motos circulando en la ciudad de Rosario. Y hay un fuerte interés en Rosario y en la provincia de Santa Fe de volver con campañas de concientización para evitar víctimas fatales y heridos graves en accidentes automovilísticos. Hay una ley provincial, Gustavo, que lo que exige es que las motos tienen que salir sí o sí del concesionario con el casco reglamentario. Está estudiando el consejo esta ordenanza que a priori debería empezar a regir en enero del año próximo. Qué tipo de cascos, cómo deberían ser los controles. Una cosa es el casco reglamentario y otra cosa son los cascos económicos que lo único que sirven es para, de alguna manera, aparentar que estás cumpliendo con la obligatoriedad de circular con el casco en la motocicleta. Es muy probable que a partir de enero del próximo año Rosario tenga esta ordenanza que va a exigir a aquellos que venden motovehículos en la ciudad, al momento del patentamiento también se le exija salir del concesionario con el casco correspondiente para su conductor. Pero hay un factor fundamental, hasta que no cambien los hábitos, la conducción, la educación vial, esto va a seguir ocurriendo por el dato que vos aportabas, hay muchas más motocicletas en la calle y eso es visible. 200.000 motos, Gustavo. Hay otra ordenanza que también estaba puntualizada a eso, a usar el casco que exigía, ¿te acordás, no? A los expendedores de combustible que no despachen nafta a aquellas motocicletas que llegaban con su conductor sin el casco correspondiente. Los estacionarios en su momento dijeron no podemos cumplir el rol de policía, la ordenanza está, no la cumple nadie, la controlan muy poco. Mirá, ayer cuando charlábamos de este tema, antes de salir al aire, algunos decían, ¿por qué la obligatoriedad del uso del casco? Y lo comparaban con el uso del cinturón de seguridad. Si, de última, el que pone en riesgo su vida es el conductor, es una actitud que va solamente por la decisión de vida de una persona. Y en verdad no es así, porque si vos tenés un accidente de tránsito con un conductor que no usa cinturón de seguridad, o con un motociclista que no tiene casco, y tiene daños graves, ni hablar la muerte, no una fatalidad, tenés un problema tremendo con la aseguradora, vos penalmente, es un complejo serio. Por supuesto, este dato va a ser realmente relevante, por supuesto que la vida está por encima de todas las cosas, ¿no? Ahora, cuando vos ves, además, que por ejemplo el Estado, un día de internación para un motociclista que chocó y no usó casco, ¿sabés cuánto le cuesta? Un solo día en el ECA, más de 100 mil pesos. Es un costo, además, también para el Estado, ni hablar de las personas que, por suerte no mueren, ¿no?, pero que quedan con heridas que va a arrastrar durante toda su vida. Digo, acá va a haber una campaña y un rol del Estado muy importante para volver a generar conciencia de la importancia del uso de casco, tal como la importancia del uso del cinturón de seguridad. Para bajar la siniestralidad entre motociclistas, es un verdadero problema. Gracias, Marcos.